Hablando solo Sin decidir Porque en mi mente Solo hay dudas, solo puedo decir Tú, 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 tú Tú, 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 tú Quiero entenderlo Sin ti no sé, no sé Imagíname Que este mundo va cambiando Porque sí Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Todo es verdad Y digo tú, tú, tú A tú, 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 tú Tú, 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 tú Estando cerca Pegado a ti Pegado a ti Imaginando Que este mundo va cambiando Porque sí Porque sí Y digo sí Y digo sí Aprenderemos a decir que sí A darnos cuenta que esta vez es realidad Y desde aquí Y diremos con más fuerza todo sí Y nos daremos cuenta que hoy es realidad Todo es verdad Y digo tú, 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 tú Du, tú, 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 tú Du, tú, 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 tú Y diremos con más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!